Miembros del partido neonazi Amanecer Dorado podrían estar detrás de un ataque multitudinario a un barrio gitano. Ha ocurrido en una localidad del oeste de Grecia. Según la policía, unos 70 individuos han incendiado 6 viviendas y 4 vehículos. Los medios locales incluso dan el nombre de un diputado del partido, este hombre, Constantinos Barbarussis. Se trata de un político que ya ha estado implicado en otro caso parecido.